¡Oh! ¡Johnny se fue! ¡No me esperó! ¡Ay, no contesta el teléfono! ¡Oh! ¡Alguien llama a la puerta! ¡Oh! ¡Es Johnny! ¡Y tengo todo un desastre! Bueno, Johnny, debiste haber llamado antes. Te llamé como diez veces. Dieciocho llamadas perdidas. ¡Uy! Nos invitaron a una fiesta. ¿Quieres ir? ¿Una fiesta? Espérame cinco minutos. Ajá, ok. ¡Uf! ¡Debo limpiar todo esto rápido! ¡Hm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora debo alistarme! ¡Ah! 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 ¡Este! ¡Cuánto tiempo más! ¡Este! ¿Ya estás lista? ¡Ya voy! ¡Ya estoy lista! ¿Estás segura? ¡Dos minutos, sí! ¡Tendré que comprar más flores! ¡No me esperó! ¿Entonces para qué me arreglé? ¡Volvió! ¡Qué bueno que volviste, Johnny! ¿Todavía no estás lista? ¡Un segundito! ¿Quién está llamando? ¿Hola? Hola, Alice. ¿Recuerdas que nos invitaron a un cumpleaños? ¡El cumpleaños! ¡Ya estoy casi lista! ¿Cuánto tiempo necesitas? Ah, cinco minutos. Estaré esperándote. No tengo mucho tiempo. ¿Qué voy a hacer? Ah, cinco minutos no basta. Necesito más. ¡Listo! Solo necesito un vestido. ¿Cuál debería elegir? ¡Guau! ¡No! Este no me gusta. ¡Tengo una idea! ¡Guau! ¿Cómo me veo? Me gusta, pero es verano. Bueno, voy a elegir otro. ¡Guau, mira, mira! ¡Estoy yo, mira, mira! ¡Oh, mira, mira! ¡Chatima! ¡Ja, mira! ¡чно! Timo! ¡Guau, mira! ¡Ah! Y ahora, ¿cómo me veo? Cool, pero no para un cumpleaños. Mmm, de acuerdo. ¿Entonces te gusta así? Wow, ni siquiera te reconocí. Puede ser que otros tampoco te reconozcan. Me gusta. ¿Te gusta este? Ah, quizás, tal vez, un buen vestido. Mmm, equivocado otra vez. Bueno, me pondré el vestido más bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¿Qué tal me veo? ¿Te gusta? ¡Eres tan hermosa! ¿Por qué no estás listo? Hola, Alice. ¡Ah, Johnny! Te quiero llevar a un cumpleaños. ¿A una fiesta de cumpleaños? Vendré por ti pronto. ¡Estaré esperándote. ¡Estaré esperándote! ¡Ah! ¡Él vendrá pronto! ¡Y tengo un desastre! ¡Necesito ordenar ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Limpieza! ¡Guau! ¡Guau! ¡Y yo todavía no me he vestido! ¡Tarán! ¡Mmm! ¿Bella? No. ¡Mmm! ¿Aurora? No. ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Ahora necesito un maquillaje! ¡Oh! ¡Ahora un peinado! ¡Mmm! ¡Estoy hermosa! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué ha pasado? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Estoy lista! ¡Guau! Johnny, ¿ya llegaste? Princesa, casi llego. Pero mi moto de juguete se ha dañado. ¡Oh! ¿Ahora no vendrás? No sé cómo voy a hacer para llegar a ti. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Quién necesita esto organizado? ¿Quién necesita esta belleza? ¡Lo que yo necesitaba! ¡Johnny por fin vino por mí! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Te ves, señor! ¡Vámonos! ¡Súbete! ¡No te enojes antes de tiempo! ¡Todo será genial! ¡Wow! ¡Este auto es genial! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Qué onda, linda Barbie! ¡Hola, Johnny! ¡Me compré un auto nuevo! ¡Wow! ¡Qué auto tan genial! ¡Quiero conducirlo! ¡Ah! ¡Johnny, dame las llaves! ¡Ah! ¡El auto es solo mío! ¡Oh! ¡Me voy a comprar mi propio auto! ¡Adelante! ¡El mío será el auto más bonito de todos! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Ah! ¡Llegó! ¡Wow! ¡Es el mejor auto de todos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Está bonito! ¡Pero mi auto es sensacional! ¡No! ¡El mío es mejor! ¡Compruébalo! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alto! ¡Hola, oficial! ¿Por qué nos detuvo? ¡Los detuve por correr! ¡Y les pondré una multa! ¡Mejor hagamos las paces y no corramos! ¡Está bien! ¡Buena idea! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Hoy es el cumpleaños de Alice! ¡Oh! ¡Voy a ir con Maggie! ¡Seguro que tiene una sorpresa para mí! ¡Maggie, despierta! ¿Qué voy a hacer? ¡Alice ya viene para acá! ¡Maggie, despierta! ¿Puedo pasar? ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Debo conseguirle algo! ¡Debo prepararle una sorpresa! ¿Cómo puedo pasar sin que Alice lo note? ¡Oh! ¡Iré conseguirle un regalo! ¡Mierda de cumpleaños! ¡Hola! ¡Hola! ¡Necesito un bello auto para regalar! ¡Por favor! ¡Escoge uno! ¡Mierda de cumpleaños! ¡Mierda de cumpleaños! ¡Mierda de cumpleaños! ¡Mierda de cumpleaños! Bueno, este auto vale cinco mil. ¡Gracias! ¡Adiósito! ¡Creo que Maggie olvidó por completo mi cumpleaños! ¡Oh, Maggie! Lo siento, Alice, pero tengo muchas cosas que hacer. ¡De verdad olvido todo sobre mi cumpleaños! ¡Ah! ¡Son hermosas! ¡Todo está listo! ¡Ya es hora de llamar a Alice! ¡Alice! ¡Oh! ¡Por favor, sígueme! ¡Ok! ¡Sorpresa! ¡No te olvidaste de mi cumpleaños! ¡Por supuesto que no, hermanita! ¡Gracias, Maggie! Alice, tengo algo para ti. ¡Es mi regalo! ¡Es mi regalo! ¡Es mi regalo! ¡Alto! ¡Me alegra que te haya gustado, Alice! ¡Maggie, es el mejor día del mundo! ¡Gracias! ¡Niños, nunca olviden el cumpleaños de tus amigos! ¡Siempre son divertidos! ¡Por favor, suscríbanse a mi canal, vean mis videos y denle al like! ¡No, papá! ¡Logí, papá! ¡Niños, nunca olviden el cumpleaños de tus amigos! ¡Foaj �보 ¡Playhol, aaiblМá, vajan! ¡T 내려,側, deshalb! ¡No, papá, papá!